Esta es la historia real de Vacaciones en el Infierno, en primera persona. Me llamo Andrés, soy de la provincia de Misiones, pero las cosas que quiero contar me pasaron a mediados de los 80 en la provincia de Corrientes, mientras era estudiante. Desde que pisé la provincia, escuché que había que irse de joda al paso. Yo no sabía qué cuerno era eso. Después me explicaron que paso de la patria se llama a una localidad turística del interior. Hay playa, pesca, hay quinta y mucha joda. Cuando estaba cerca del feriado de carnaval, junto a mis amigos, pensamos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de disfrute. Había uno que tenía a su padre con negocios medio raros. Tenía un montón de quintas. Nos dejó usar una el fin de semana. Pero la cuestión es que nosotros teníamos que ir a limpiar porque estaba tirado al abandono ese terreno. Comenzamos por el pasto, que nos llegaba hasta las rodillas. Sacamos escombros, mucha basura. Recién al segundo día entramos a la casa. Era evidente que había una persona o persona susurpando. Ni les cuento el olor a orin y otras cosas. Te quemaban las fosas nasales. Había botellas, comida putrefacta, ropa maloliente, envases. Hasta vimos un zapato colgado del ventilador. El inquilino estaba en uno de los cuartos, durmiendo sobre unos cartones. Aquí quiero hacer un mea culpa. Pudimos haberlo sacado en paz. Era un pobre linchero, un viejo. Pero bueno, éramos bastante pelos en esa época. Lo encontramos roncando como tractor. Salimos y hablamos sobre qué hacer. Yo quise ser el más sensato. Les dije, che, puede estar armado este loco. Llamemos a la policía. Pero uno de mis amigos, el más pesado, dijo que tenía una mejor idea. Nadie lo detuvo. Pudimos haberle dicho que parara, pero no lo hicimos. Fue a la cocina. Calentó agua en una pava y después fue a donde dormía el viejo. Le tiró el agua encima. El grito que pegó. Dios mío, me lo acuerdo. Se levantó de la cama de un salto. Comenzó a dar vueltas agitando los brazos. Nosotros nos matábamos de risa. Le empezamos a tirar cosas mientras el pobre tipo salía corriendo. Ese mismo día terminamos la limpieza. Antes de irnos, compramos un candado y llaveamos la entrada. Volvimos días más tarde, ya con todas las cosas para instalarnos y pasar el fin de semana. Encontramos el candado de la reja en su lugar. Pero una de las ventanas estaba rota. El dueño de la casa se puso como loco. Si es otra vez ese viejo, le voy a romper el culo a patadas. Entramos. Encendimos la luz. Buscamos por toda la casa. No había nada fuera del lugar. Tampoco parecían haber robado. Yo salí al patio a fumarme un cigarro. Sentí un olor fétido. Busqué el origen de la peste. Descubrí que junto a la piscina había algo. Un cuenco de metal rodeado de velas rojas. Dentro del mismo yacían un montón de cosas podridas. Tomates, carne, huevos, plantas muertas y gusanos blancos. Llamé a los demás para que vieran eso. El dueño de la casa vomitó apenas lo vio. Tiramos esa porquería y después limpiamos con lavandina. Esa noche amasamos unas pizzas. Miramos películas en videocassette y nos fuimos a dormir. Habíamos tirado colchones en el piso de arriba ya que allí corría mejor viento. Me desperté en medio de la madrugada para ir al baño. Escuché el sonido de la tele. Bajé las escaleras. Vi que la película estaba puesta de nuevo. Apagué la tele. Escuché algo en el patio. Me asomé a la ventana. Vi en el borde de la piscina negra una sombra. Tenía la estatura de un niño. No entendí que estaba mirando. Entonces esa cosa cruzó corriendo a través de la piscina. Literal pasó sobre el agua a una gran velocidad. Cagado de miedo volví a subir las escaleras y me metí en la cama. A la mañana estábamos sentados desayunando café con leche. Yo no quise contar lo que vi. Pensé que no me iban a tomar en serio. Pero en ese instante todos escuchamos lo mismo. Pasos que subían corriendo por las escaleras. Nos miramos durante unos instantes. Después fuimos a ver. Todo estaba patas para arriba. Las valijas abiertas. La ropa en el suelo. Hasta vimos que uno de los colchones tenía un arañazo. El terror comenzó a invadirnos. Ese que le había tirado agua al viejo ya no era tan valiente. Muy asustado dijo. Ese loco nos hizo un payé. Vámonos de acá. No queríamos perdernos el fin de semana. Calmamos a nuestro amigo. Después tomamos la decisión de pasar el día en la playa. Allí la pasamos realmente bien. Hasta conocimos unas chicas que nos invitaron a una joda en otra quinta. Regresamos a casa a eso de las 7 de la tarde. La idea era bañarnos para ir a la fiesta. El panorama que nos encontramos al llegar fue aterrador. Dentro había un olor pútrido. También un montón de moscas. Como si hubiese algo muerto. Buscamos por todos lados. Hasta subimos al techo a ver si no había algo muerto. Nada. Tratamos de serenarnos. Nos duchamos y salimos. Esto que voy a contar. Puede ser culpa de lo mamado que estaba. Pero bueno, qué sé yo. Lo cuento igual. La quinta de la joda tenía un lindo patio con árboles. Yo salí a tomar un poco de aire y fumar. Entonces, vi esa cosa pequeña saliendo de atrás de una maceta. Un enanito de barba gris y ropas de vagabundo. Fumaba un cigarro y me llamaba con la mano. Me fui para adentro directamente a lanzar al inodoro. Vi que mis amigos estaban con chicas. Yo no conseguí nada, así que volví para la casa. Era cerca, así que me fui caminando. Pero, iba bastante mamado a decir verdad. Llegué, subí las escaleras. Me acuerdo que me caí, no me lastimé. Pero me quedé tirado un rato. Escuchaba algo que daba vueltas por toda la casa, tirando cosas mientras se reía. Antes de quedarme dormido, también vi otra cosa. Una figura oscura caminando. No sé qué tenía en la mano, algo como un farol. Estaba rodeado de moscas. Se ve que al volver, mis amigos me llevaron mi colchón. Me levanté con terrible resaca. Vi que ya era mediodía. Todos estaban roncando, pero faltaba uno. Ese que le había tirado agua caliente al viejo. Pensé que estaría con una mujer. Fui a tomar agua del grifo del baño. Y volví al colchón. Cuando volví a despertarme, vi que el otro seguía ausente. Eran ya las cinco de la tarde. Los demás seguían durmiendo. Bajé las escaleras. Primero fui a la cocina. Allí vi sobre la mesa llaves, documentos y billeteras de mi amigo ausente. Un frío me recorrió la espina dorsal. No tuve que ir al patio. Me asomé un poco por la ventana y lo vi. Me caí de rodillas al suelo y grité. Los demás despertaron por mis alaridos y bajaron corriendo. El cuerpo hinchado de nuestro amigo flotaba en la piscina. No tuvimos el valor para tocarlo. Llamamos a la policía, a la ambulancia. Todo fue muy extraño. Más tarde me iban a contar que no podían explicar cómo había caído. Lo que contaron mis amigos, de haberlo visto tomado poco y regresando a la casa, darse una ducha y después acostarse, coincidió perfectamente con los informes de autopsia, que verificaron la poca cantidad de alcohol en su organismo. En síntesis, no es que estaba borracho y se cayó. Hasta lo quisieron caratular de suicidio. Imagínense ahora cómo me dejó traumado esta experiencia. Volví a Misiones. Dejé mis estudios. Ya no contacté a esos amigos. Pero en mi casa tampoco pude tener paz. Varias noches vi cómo la puerta se abría sola. A veces entraba el pequeño duende. Otras. El que venía era mi amigo. Con el cuerpo hinchado y los ojos desorbitados. Le conté todo a mis padres. Me hicieron consulta con un psiquiatra que me mandó a tomar como cuatro pastillas por día. Pero yo seguía viendo cosas. Antes de que me internaran en un loquero, mi padre cedió a mis demandas. Me llevó finalmente a ver un curandero, a pesar de que él no creía en esas cosas. Nada más verme, el señor brujo dijo, ¡Epa! Muy denso eso que tenés vos. El señor ese me limpió de la maldita brujería. Al menos me dio consuelo diciendo, Quedate tranqui, que al que hizo eso, le va a volver peor. No sé qué habrá sido de la vida de esos chicos en corrientes. Una vez escuché al pasar una noticia de un ahorcado en una quinta en esa localidad. Espero que no haya sido uno de ellos. Porque yo nunca jamás voy a olvidar esas vacaciones en el infierno. ¡Esta historia es real!